Si algunos amigos veremos en un año cuando la gente comience a comparar el desastre que va a ser el PRM y es así, hoy la gente ya todos los días mira más hacia atrás a buscar la obra de Danilo Medina que fue una obra que cambió vidas de manera positiva y sin dudas el gobierno más aliado y más amigo de las mujeres dominicanas Si algo hizo Danilo fue fajarse por las mujeres dominicanas y Danilo fue de verdad el primer gobierno que puso el ojo, el alma y el corazón en el sentimiento del pueblo y en los sectores más vulnerables, más débiles y esa obra de gobierno tarde o temprano se iba a imponer han destruido todo lo que dejamos yo decía en Andovalle que son ¿Cómo fue que yo dije que son unos quitapán? Son unos quitapán unos matagaletas Es importante que entendamos que tenemos que salir a caminar ¡Bucha tipapán! ¡Bucha! ¡Bucha!